Piensa por ti mismo, piensa por tu cuenta La tierra es plana y tu cabeza también Si todos se lanzan, tú quieres caer Repites el eslogan y la pancarta No escuchas otras voces, no comparas Piensa por ti mismo, piensa por tu cuenta Piensa por ti mismo, piensa por tu cuenta Sal afuera para ver mejor Ponte en otra pie para sentir mejor Y no caigas en el prejuicio que no lleva a ningún sitio Piensa por ti mismo Piensa por tu cuenta Piensa por ti mismo Piensa por tu cuenta Piensa por ti mismo Piensa por tu cuenta Piensa por ti mismo Piensa por tu cuenta